¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Saga Falabella. Para el video de hoy les traigo el paso a paso de un tutorial de maquillaje inspirado en las últimas tendencias de esta temporada. Para este tutorial he usado los últimos productos que me he comprado en SagaFalabella.com así que ya saben que si es que les gusta alguno de estos productos los pueden conseguir en la página web. Y ahora sí vamos a comenzar. Empezamos el maquillaje aplicando la base Double Wear de Stylother. Es perfecta para conseguir este look que se basa en un maquillaje totalmente natural con labios fuertes. Con la ayuda del iluminador Double Wear Brush & Glow iluminamos en la zona de las ojeras, nariz y boca. Con ayuda de una brocha difuminamos completamente. Seguimos la base líquida con los polvos Belle de Tant de Lancôme, que además nos darán un efecto luminoso en la piel. Este look se basa en tener una piel luminosa y radiante. Como viste en las pasarelas, la tendencia en las sombras son tonos claros como el color crema, tierra o naranja. Para este look decide aplicar esta sombra en lápiz de Lancôme. Otra tendencia que aplicaremos será el alineado alargado en nuestros ojos. Además, con la ayuda de la máscara Sampras Extreme, conseguiremos unas pestañas largas y bien definidas. Para terminar el look aplicamos un color fuerte en los labios. Los tonos rojos o guindas están muy a la moda. Yo elegí usar este Liquid Lip Potion de Stee Lauder. Y listo, este es el look completo. ¿Qué tal les pareció el video? Ahora tienen algunas ideas de cómo usar las últimas tendencias en su maquillaje. Acuérdense de que pueden conseguir todos los productos que he usado para este maquillaje en sabasvalabella.com y nosotros nos vemos en un próximo video. Acuérdense de seguir a Sabas Valabella en todas sus redes sociales. ¡Chau!